Pero es un optimismo que nos damos permanentemente de bruces con la realidad, es decir, los intentos por parte de los distintos gobiernos, no solamente del actual, porque si mal no recuerdo, también Rajoy tuvo una actitud en un momento determinado de conciliación antes del 1 de octubre. Así se le llama ahora, a mí se me ocurrió otro calificativo, ¿eh? ¿Qué conciliación? Pues no sé, es decir, antes del 1 de octubre, siempre nos hemos topado con la realidad, y la realidad es que ellos siguen en sus 13. El mensaje, como lo decía bien Alex, la respuesta ante la propuesta de los indultos por parte del gobierno es la desfachatez que tiene Aragonés, Jump, Porcat y todos los partidos independentistas y las asociaciones independentistas de volver a recordar a la ciudadanía, primero a su grey, a sus sectarios, que siguen en la línea de intentar la unilateralidad, la amnistía, y volver a intentarlo desde el minuto uno. Es decir, pronto vamos a ver, si no me equivoco, no sé si este fin de semana o comienzo de la semana que viene, un encuentro en Waterloo del señor Puigdemont con el señor Aragonés que le va a ir a visitar. Y probablemente van a definir un poco las líneas de actuación que va a tener esa mesa de negociación, que va a ser una repetición de lo anterior. Es decir, la actitud por parte de la ciudadanía española y de los gobiernos españoles de que dándoles más van a recapacitar es realmente absolutamente una ilusión absurda. Llevamos 40 años de cesiones al nacionalismo y todavía afirman que a más cesiones tendremos normalización. A lo mejor es porque alguno de ellos lo que ha normalizado es precisamente la violación constitucional. Sin duda, pero Carlos, esas cesiones van ellos conquistando terreno. Es decir, si te das cuenta incluso en la terminología, ya no hablamos, cuando hablamos de Cataluña, ya hablamos permanentemente de Cataluña y España. Es decir, eso lo han conseguido y han ido ganando terreno y han hecho normalidad de lo que hace unos años era un espanto. Vamos a ir hablando de...